Brian Torres confirma que Samara Lobatón está embarazada, pero que su relación finalizó, ya no estoy con ella. Brian Torres afirmó que la hija de Melissa Clark, Samara Lobatón, sí está embarazada por segunda vez, pero que su romance concluyó ya hace unas semanas. En la reciente edición de Magalie TV la firme, Brian Torres se enlazó en vivo con la periodista Magalie Medina y no dudó en confirmar públicamente el embarazo de la influencer Samara Lobatón. Sin embargo, el joven dejó en soca más de uno al anunciar en vivo el fin de su relación sentimental con la hija de Abel Lobatón y Modese Clark. Al parecer, los fuertes problemas constantes, intercambios de palabras, presuntas agresiones e insultos, además de la última polémica que ambos protagonizaron, generaron que su romance no llegue a buen puerto. Por ello, el cantante y amigo de Jafres en Farfán decidió dejar las cosas claras y contar públicamente que se separó de la chica Ariality. Brian Torres anuncia que terminó su relación con Samara Lobatón en medio de su embarazo. Este 22 de abril, el artista y, hasta hace poco, conviviente de Samara Lobatón, Brian Torres, reveló a Magalie Medina que su romance con la joven concluyó. En esta oportunidad, dejó en claro que él no se va a desentender de su hijo con la influencer, pero que ambos tomarán camino por separado en sus vidas personales. Yo ya no soy pareja de ella ya, Magalie. Yo estoy en la calle. Yo estoy durmiendo fuera. Yo se lo he dicho. Yo he hablado con ella y ella no me puede dejar mentir. Yo se lo he dicho. Ya esto ya no va. Ella me ha dicho que, perdóname, le dije que acabemos bien. Yo ya he hablado con ella. Yo tampoco voy a estar publicando que terminé con ella, expresó en un primer momento. Ya no estoy con ella. Es la tercera semana que yo no duermo ahí. Yo voy a estar ahí, en todos los pasos que el doctor diga. Yo voy a estar ahí. Yo no me voy a desentender jamás. Lo acepto. Es mi hijo. A veces una persona embarazada se siente muy vulnerable y la pasa mal, agregó.